¿Qué es el semáforo de precios? Es un proceso ascendente rápidamente en el costo de algunos de los productos básicos en la alimentación de la familia de este país. Vamos a ver la historia de Aris Beltrín. Según el índice de precios, más de 100 productos de la canasta básica que monitorea ProConsumidor han aumentado en un 48% solo en el mes de agosto, como lo señala la directora de ese organismo. El factor de la especulación en el libre mercado es muy difícil establecerlo. Muy difícil establecerlo. ¿Quién puede establecerlo en la población consumidora? ¿Cómo? Estableciendo los puntos y diciéndonos en qué punto, porque no hay precio fijo. El precio en granja nunca subió, se mantuvo igual. Y hubo un comunicado que hicieron los productores donde anunciaban los puestos de polla como tabepoia. Amas de casas y comerciantes detallistas se quejan de que la supuesta especulación impacta de manera directa a sus bolsillos. Los productos de primera necesidad ahora mismo están caros. Como el arroz, la bichuela, el ajo, han subido un 80%. Esto da grima en el supermercado, no se puede. Todos los días usted va y encuentra un precio, este supermercado vende a un precio, el otro vende a otro. Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, aquí no hay un control de nada ni de nadie, porque no tenemos quien nos defienda. La bichuela, carísimo, el arroz, el aceite. Cartón de huevo está aquí a 135 pesos. En consecuencia, piden al gobierno establecer una política de precios que evite las salsas abusivas. Y no hay razones que expliquen el incremento de algunos de los productos como la bichuela y demás, porque ustedes tienen que el combustible, que es un factor que siempre dicen cuando sube la gasolina y demás, ha ido ligeramente, pero ha ido a la baja, de modo que no hay ninguna razón. Lo que dice Altagracia Paulino es que es la especulación y poco parece que hacer por parte de las autoridades en este caso. Bueno, señor Soprete. Bueno, decía esta mañana que aquí nosotros tenemos un vago en industria y comercio, el ministro de industria, que debería trabajar en eso. En este país, el mercado, porque en las sociedades capitalistas dicen que no hay regulaciones de precios, sino que el mercado se regula solo. Y dicen los economistas del mercado perfecto, que si usted va a comprar chocolate, usted encuentra 100 marcas de chocolate diferentes y son de 100 casas diferentes. Entonces usted compra el chocolate que usted quiera. Si le suben uno, usted va al otro. Hay control de calidad, que lo que usted compra es bueno aquí, aquí y aquí. Eso es en el mercado perfecto, en el mercado abierto, en el mercado donde se supone que la norma es esa. El que tenga mejor calidad y precio, ese vende, el otro no vende. Es difícil para una persona o para una empresa subir los precios de manera exorbitante o injusta porque se le cae la venta. Pero en este país, donde hay un mercado abierto, imperfecto, porque este es un mercado donde dos o tres son dueños de todo, el que vende jabón es el dueño de todas las cosas de jabón. Entonces, esa persona lo pone caro y usted da la vuelta aquí y dice, de este, de este, pero es el mismo dueño del jabón que se le está vendiendo. Va a estar al mismo precio. Aquí existen lo que se llaman los cárteles. Aquí, por ejemplo, ustedes vieron que la asociación de ARS, la asociación de telecomunicación, de empresas de la telecomunicación, la asociación de empresas de generadoras eléctricas, se les permite que se asocien y que fijen precios de cárteles. O sea, usted vende pollo, todos los polleros se reúnen y ponen un precio. ¿Y qué mercado abierto es ese? Eso no es un mercado abierto. Entonces, usted no puede permitir como Estado que eso pase para que le vendan a como le dé la gana. Si el Estado, cumpliendo con su responsabilidad de proteger a las mayorías, a través de industria y comercio, hiciera estudio de costos, de todo lo que cuesta un lapicero, lo que cuesta una copa de agua, lo que cuesta eso, bueno, usted se sienta, no le pone control de precio, pero le dice al que lo fabrica, mira, fabrica esta copa te cuesta tanto, gánate tanto, pero no pase de ahí, se sienta con él, transportar un camión de plátano de moca aquí te cuesta tanto, tú no puedes cobrármele tanto, transportar un pasajero de aquí a San Juan de la Maguana te cuesta tanto, tú no puedes cobrármele más de tanto, más o menos, un margen razonable. No, eso no existe aquí, porque aquí lo que hay es vagancia, ¿verdad? Vagancia de los funcionarios que no cumplen con su deber. Nosotros aquí no tenemos una sola justificación para que los precios hayan aumentado en un 48% en el último mes. No es verdad, pero tenemos un Estado que ha desamparado a los consumidores y ese es el resultado. Mira, como esta sección se llama el escándalo, solo darle un dato. Ustedes recuerdan el caso de Aduanas, de los hijos de exfuncionarios, en ese momento, bueno, un hijo de un diputado, de una subdirectora de Proindustria, de gente de dirigentes del PLD en Santiago, se le atribuía un desfalco por más de 100 millones. Posteriormente, el año pasado conocimos que Aduanas retiró la acusación. El Ministerio Público ha seguido con este proceso, ya un poco famélico, porque sin las partes, pero ahí está el Ministerio Público, pues en el día de hoy se suponía que se iba a juicio de fondo, se iba a conocer el proceso, ¿y qué ustedes creen que pasó? Bueno, que se ha pospuesto el caso. Hay una parte del expediente que parece desaparecida, también hay alegatos de la defensa. Por lo tanto, este caso fue en el año 2010 que comenzó, será conocido en el 2016, en febrero. O sea, que pasen su Navidad tranquilos, bien, Feliz Navidad para estos muchachos. Felicidades. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!